BIOCHOCK INFINITY Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de BIOCHOCK INFINITY Y continuamos donde lo dejamos aquí, en el tercer nivel Del dirigible de El Profeta Bien, eh, tenemos Full Munición, Full Vida Escuché a un enemigo, pero no importa Ahora se van todos a piso Lo puedo matar Oh, no sé qué estoy haciendo Mala idea ¿Cuánto fue con un tipo gigante? Claro que es gigante Un tipo gigante ayudan mucho, o sea... No, 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 no Con la escopita bajan mucho la vida, creo Vamos, eso es, entretínelo Eh, ustedes ayudenme, no puedo, no pueden ayudarme Tipo, ayúdame Claro, lo electrocutaron, al tipo grande lo electrocutó Vamos, elimínalo Realmente ahora necesito Saltar Y un lanzacohetes Sí, en las acohetes que en el video anterior Rechacé porque dije, no, no sirven de mucho Uh Oh, oh, oh Me pongo, me pongo, me pongo Me pongo, me pongo No cargas, me pongo Uh, uh, se me ha acabado la vida Salta, salta Abajo Para venir, para venir, estoy seguro que viene Ah, y los enemigos que me tiran contra mí también me dañan. Yeah. Uff. Gracias Elizabeth. O sea, te sé que no te hace daño. Rayos. Los tipos siempre son bastante complicados. Me salgo de acá. Estoy muy, muy, muy propensa a que me atrapen. Así que mejor salgo de ahí. ¡Aquí hay alguien! ¡Ayúdame! ¿Dónde está Handyman? Vamos, no le queda nada, no le queda nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Suba piso, suba piso! ¡Va a flutar! Estoy bien. ¿Ya? ¿Botó algo? Eh, sí, sí. ¿Pero qué es? Pantalón fuerza fantasmal. Matar con una trampa... Nunca uso trampas vigorizadoras. Igual me lo llevo. Pero no me lo equipo. ¡Un headshot! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno... ¿Qué rayos? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde viene? ¡Ah! Hay torretas que disparan estas cosas ahora. ¿Quién? Vamos solo... Esquivemos... ¡Las! Podemos coger ese aerocarril a la cabina del profeta. Bien, entonces vámonos para allá. ¡Uy! Espero que el... Aerocarril no se caiga de nada. Has venido para hacer borrón y cuenta nueva, falso pastor. Pero el tiempo retrocederá antes de que consigas la redención. Ciertos pecados no tienen perdón. Uy, parece que llegamos por fin... A la planta del profeta. Vamos. Tom stop. Esto termina aquí. Y ahora. Nada más bien pensé que la íbamos a dejar encerrada. Sin ningún motivo aparente. ¿Y esto qué es? Nada. No hace nada. ¡Oh! ¡Oh, es cierto! ¿Qué es esto? ¡Ahí estás tú! ¿El sifón? Vi eso allí. Podía oírte cantar desde arriba. Y la máquina reaccionó poniéndose en marcha. Y entonces en la tumba de mi madre había uno más pequeño. Me estaban extrayendo energía. Quizá por eso no puedo... ¿Qué no puedes? De niña no sólo podía abrir desgarros. También crear otros nuevos. A cualquier sitio que quisiera ir. Pero en la torre... Ah, no podías. ¿Y por eso no podía escapar? Ya. Empiezas a entender todas las cosas. ¿Ves? No, exacto. No, no, no. Yo voy contigo. Sí, muerde. Se ha demostrado morder en bastante. Espérate. Estás hecha un desastre. ¡Suéltala! Vamos. Elizabeth. Todo lo que he hecho ha sido para mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? La progenie del profeta se sentará en el trono. Y bañará en llamas las montañas del hombre. Pero el arcángel me reveló algo más. Cuidado, profeta. Cuidado con el falso pastor Booker DeWitt. Pues será como un muro entre ella y su destino. ¿Por qué? DeWitt soy un necio. He enviado a poderosos ejércitos a detenerte. He descargado fuego sobre ti desde el cielo. Todo para mantenerte lejos de ella. Cuando solo necesitaba contarle la verdad. ¿Y la verdad es? Pregúntale, niña. Pregúntale qué le pasó a tu dedo. Pregunta a DeWitt. ¡No! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Es tu propia hija, hijo de puta! ¡Y la abandonaste! ¿Mereció la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Se... se... acabó. ¡No se ha acabado nada! ¡La tuviste encerrada toda su vida! ¡Le cortaste un dedo! ¡Y me echaste la culpa! ¡Mujer, déjalo! Y esa fue la gran pelea final. ¿A qué se refiere? ¿Eh? Dime, ¿a qué se refería con eso de mi dedo? Eh, no sé. No lo sé. No sé. Yo... Simplemente supuse que era de nacimiento, no sé. Tu nariz. ¿Qué? Sangra. ¿Qué? 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 Elizabeth, te lo juro. No tengo ni idea de qué estaba hablando. La tienes. Pero no lo recuerdas. No. Te lo demostraré. Destruiremos el sifón. La respuesta está tras una de tus puertas. Y solo hay que abrirla. ¿Destruir el sifón? Es toda la torre, Booker. ¿Cómo vamos a hacer eso? No lo sé. Pero se me ocurrirá algo por el camino. Entonces... Se fue la gran pelea final contra el profeta. Maravilloso. Pero el juego aún no termina. Buscar los controles, sea dicho. Qué bonito era todo esto por acá. Elizabeth viene conmigo. Eso es. No me dejes solo porque si no voy a gritar. Si pasa algo horrible. A ver. Miren, ahí está Elizabeth y... Nadie hizo una... Gigantografía mía. Qué lástima. Parece algo de tu estilo. Esto ha pasado en cuantos sentidos. Estas puertas que son parte de la historia no requieren horquillas. O ganzúas. Ya. No hay nada más que tomar por acá. No. Recuerdo que las veces que tomamos dirigibles aparece el hombre pájaro paloma. Así que supongo que esta no será la excepción. Vamos allá. ¡El hombre paloma! Es jaula niñez. Dijeron que sabían lo que más nos convenía. ¿Buque? Dijeron que sabían... ¿Qué iba a suceder? ¿Buque? ¿Viste venir todo esto, anciano? ¿Viste venir todo esto, propieta? No te dejaremos instalar a tu hija en el trono. Vamos a instalarla en su tumba. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Son otros musicales en inglés, bucas! ¡Ah! ¿Qué? ¡Se refiere a una canción! ¡Ah! ¡Ahí está! No sabía. ¡No, no! ¡Esa no es Epona! ¡Esa no es Epona! No sé! No sienta. No encuentra. ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ahí ahí! O ¿Me secuestrarás? Necesito que me protejas, lo harás Lo harás por mí, solo Esta última cosa Por favor Ve Ve, ve, ve Booker nos ayudará Podemos usarlo contra la flota de los bugs Bien, ya salió una cubarrita arriba De la vida del dirigible ¿Y cómo hago eso? ¿Alguna ayuda? ¿Algún tutorial? A ver Puedes ordenar a Songbird que ataque amenazas enemigas Apunta a cualquier blanco resaltado Y mantén F para iniciar el ataque Los blancos más grandes presiden un tiempo de espera más largo ¿Ya? ¡Eh! ¡No va! Estoy en el cargo de los que están acá Tranquilo, amigo pájaro Vieron hombre y paloma trabajando juntos Hombro a hombro Hombro a ala Lo que sea Y Nuestro amigo pásaro Desapareció Excelente Nos traí uno No importa, no importa Me cargo de ellos Me cargo de ellos Oh, oh, oh ¿Por uno? Rayos No importa ¿Dónde están? ¿Dónde debería enviarlo? No, 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 no No, no Estamos bien, estamos bien No nos requeremos que destruyan nada Bueno, ya destruye ese ¿Por qué? ¿Por ahí? Mira ahí Dios, box Necesitamos esto para llegar a Monument Thailand Oh, 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 oh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más destruimos? Ahí necesitamos destruir esto Uff, no sé si le golpeé No importa No pensé hacer eso Pero salió muy bien Tuvo ayuda ¿Dónde te la sales? ¡Dámela! ¿Así es? A ver, ¿dónde hay más cosas feas? ¿Dónde hay más cosas feas? Vamos a atacar Eso es Muy bien, Don Paloma Muy bien Oh, oh, oh ¿Dónde? De hecho no De hecho Veo que tenemos una gran ventaja ¿De dónde? Ya, pero no hay enemigos Allá van a salir más, obviamente Desde ese dirigible pequeño Oh, tal vez no ¿Le ganamos? Oh, ¿dónde? Creíais que esto sería un paraíso Pero es un infierno De sangre, sudor y lágrimas Nuestra sangre, sudor y lágrimas Pero... Hoy dejaremos de derramar lágrimas Y os las haremos derramar a vosotros Ya, ¿dónde? Ya, ¿dónde? Vamos, necesitamos al amigo pajarito ahora Don Paloma, hazlo, hazlo tuyo Vamos Excelente, ¿dónde está el patriota? No hay problema, yo me encargo del patriota Bueno, son dos patriotas Eso es distinto Pero no importa Me encargo del Gracias Le doy un patriota de Burst Aquí para que dispare Link Para en la cabeza Vamos, ayudándonos ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Oh! Amigo pájaro, si puedes ahora Atacar el piso Estas, digamos, muy agradecidos Trabajando la vida del Del dirigible Gracias ¡Muchas gracias! ¡Loco, loco, falta loco! Bien Esto es elegible, rayos Amigo pajarito, ¿no estás? No, le falta poco, le falta poco, vamos Vamos, amigo pajarito, recárgate Don Paloma, Don Paloma Gracias ¿Por qué me lo haces encima? Menos menos fue considerado No lo lanzó nuestra cabeza ¡Bum! ¡Hecho! Como que haya sido que te haya dado ¡Ah! ¡Pero Dios! Tengo que tocar urgentemente Para respostar esta otra ¡Hecho! ¿No se acuerdan? ¡No, va! ¡Y qué le decimos a su porterita! ¡Bájelo, buque! ¡Esto tiene mala pinta! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Más tipos, ¿cierto? No importa, pajarito se va a recargar ¡Vamos, no venís! ¡Vamos! 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 ¡Llamalo para el pequeño! ¡Llamalo para el grande! ¡Llama al cañonero! No importa, todo es ayuda ¡Cuidado! ¡Patriota! ¡Más patriota, claro! Ahora tengo unas acuaretas así que estoy más tranquilo ¡Oh! 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 ¡Fuera! ¡Lo esquivo! ¡Lo esquivo! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Azate piso! ¡Vamos! Voy a recargar ¡No! ¡Bredada revolución! ¡No, no, no! ¡Yo me encargo de ellos! ¡Cantil! ¡Cantil! ¡Ya! ¡Bien! ¡Llama al pájaro! ¡Llama al pájaro! ¡Lo llamé o no lo llamé? ¡Recarga rápido! ¡Recarga rápido! Bien, creo Todavía estamos arriba, un poquito arriba de la mitad Es un buen Más patriotas Ouch What the fuck ¿En serio? Bien Estamos viendo un pajarito Bien Depende de nosotros de tener estos Patriotas ¿De dónde? ¿Está yendo todo a pedazos? ¿De dónde? ¿Qué pasa? Gracias por atravesar las paredes Trabajo un poco más Tendencia de fuego que esto mejor Esto se está yendo a piso, ¿cierto? No importa Se va a arreglar la bandera contra el enemigo Mientras Lo cumplí con mi deber Como sea Oh, 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 oh ¿Qué me llegó? Llegó un cohete en el cráneo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Pero cuidado No, pero eso, eso, eso No, tú no estás Uy, lo escribió bien Ese fuerte ¿En serio? ¿Cuánto voy a estar acá? Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Va! 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 Le queda casi la mitad de la vida A nuestro dirigible Hay que aguantar un poco más Patriota ¡Motorizados! Patriota Patriota ¡Anda tuya! Patriota ¿Por qué no importa? Muy aire piso Muy aire piso ¿Necesitas esto? ¿Gracias? Bueno, al menos me estás atacando a mí Y no al quembrador ¿Por qué acaso aquí es porque la fuente de energía Tan descubierto? Uy, uy, uy No, no, no No tengo sales Excelente Gracias No, por qué nada No, no, no ¿Por qué tiene tan poco carga? Y fallece tiro Bien, ahí estamos Vamos, uno más Bueno, dos más Ahí sí Ahora, con urgencia necesito munición Ah, ya terminamos el ataque Ya Ya Viendo munición O más cosas O al menos recuperar vida Bien, 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 bien Ya Vamos a estar aprobando Para acá Bien, la música nos indicó Que ahora sí Definitivamente Se ha calmado La tormenta Ah, excelente Vamos a hacer un Titanic Qué bonito Eh, gracias No sé si me va a servir A esta altura del juego Pero muchas gracias Genial Entonces Un Titanic Ah, y la ciudad ya está explotando Ah, no Esto es Columbia Bueno, pero si hice algo malo Recuerda que yo te ayude Destrózalo Destrózalo todo ¿De dónde sacó eso? Ah, sí, claro Esto es lo que hizo tira Excelente, malo Eso yo le llamo Poder ¿Dónde está? ¿Dónde está? What the fuck? Raptor Raptor City La ciudad del Valle de Chaco 1 y 2 Está bien No pasa nada Aquí está Ya está Ya está Elizabeth Lo siento Me le dio al frente Un Big Daddy con esas niñas ¿Qué lugar es este? MG ¿Elizabeth? Es un portal Uno de tantos Por aquí ¿Qué quieres decir Con un portal? ¿A dónde te vas? Sí, es por aquí Acompáñame Lo que dijo Comstock Sobre tu dedo ¿Hay alguna respuesta aquí? ¿Eres...? Ven, por aquí Ah, yo también El Valle de Chaco 1 El Don Lo jugué un poco No sé si a lo mejor Habrá alguna historia Eh... Entrelazada con... Por aquí, Booker Este juego En el 1 me acuerdo que no No recuerdo nada Aquí es donde tenemos que ir ¿Por qué? ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿Qué quieres decir con lo de que es un portal? Tendré que enseñártelo Acabaré lamentándolo seguro Eso es Nos sumergimos más En las profundidades Todavía Y... A navegar Raptor City ¿Cómo olvidarla? El Valle de Chaco 1 ¿Una ciudad en el fondo del mar? Es ridículo ¿Bob Esponja? Pero Toffron parece indicar que estamos igual en los años en que Raptor City ya estaba en ruinas ¿Y Elizabeth? Uy, pensé que había desaparecido, me asusté Entonces ahora estamos... Bien, en la superficie ¡Ya está! El faro original donde uno entra Sí, sí El Valle de Chaco... Uno ¿Y las estrellas? What the fuck? Sí, yo me acuerdo que sí En el Valle de Chaco 1 entramos por acá En el 2 no me acuerdo mucho Vamos, es por aquí Vamos Está este tipo ¿Cómo se llama? Rayan Adam Era... No me acuerdo el nombre Pero es que decía Ni hombres Ni dioses Ni reyes Solo hombres Algo así ¡No previo Oscar! Es inútil Maldita sea Creí que una vez aquí Podría controlarlo por completo Creí ¿Qué es eso? Es una llave ¿De dónde ha salido eso? Siempre ha estado ahí Simplemente No podía verla Ah Entonces ahora puede crear cosas De la nada Amarelloso Bien, veamos qué rayos hay acá En esta ocasión What the fuck ¿Ves? No son estrellas No, me estás asustando Sino puertas Puertas a... A todas partes Ya no queda más que escoger Puertas a las distintas secuelas Que tendrá Valle de Chaco En los siguientes 50 años ¿Qué son esos faros? ¿Por qué estamos? ¿Quiénes son? Son un millón de mundos Todos diferentes y todos similares Constantes y variables ¿Qué? Siempre hay un faro Siempre hay un hombre Siempre hay una ciudad ¿Cómo sabes eso? Puedo ver por las puertas También podría haber elegido el de allá ¿Cierto? Columbia, Songbird Pero a veces Veo algo distinto Constantes Y variables Sí ¿Me puedo seguir buscando? No, por acá yo no me siguen A ver, ¿me puedo meter al agua? No Tampoco ya Simplemente digamos que hay acá Abrir fuerza Me da miedo ¿Qué? ¿Qué? Nadamos en distintas aguas Pero llegamos a la misma costa Siempre empieza con un faro No lo entiendo No hace falta Sucederá de todos modos ¿Por qué? Porque así es Porque así ha sido Porque así será Hay muchas posibilidades Todos nos llevan al mismo lugar Donde todo empezó Y eso es Rapper City ¿Cierto? ¿Qué? Bueno, ahora seguimos nosotros también Sí ¿Qué tétrico? Qué extraño Qué curioso todo esto Pero no por ello menos emocionante E impresionante Pero ahí van Otro allá al fondo Otros The Witch Otras Elizabeth ¿Tengo dos caminos? No, solo uno Veamos otro faro más ¿Pero en qué hora atrás? Tal vez hay algo oculto No Nada, ya Simplemente sigamos ¿Qué? Conozco este lugar Conozco este lugar Estuve aquí Araya Pues unos 20 años Justo después de Wundenny Estaba buscando Venga No perdamos más tiempo ¿Qué hacías aquí? ¿Estás listo para haber borrado tu pasado? ¿Listo para verte libre de todo pecado? ¿Listo para renacer? ¿Sí? Tómame de la mano No No quiero hacerlo Pero lo hiciste ¿No es cierto? ¿Creo? Bueno, bueno Estás listo para volver a nacer? Sí ¿Tí odias tus pecados? Sí ¿Tí odias tu perversidad? Sí ¿Quieres hacer borrón y cuenta nueva? ¿Dejar atrás todo lo que fuiste Y renacer con la sangre del coltero? Jesús Purifica a este hombre Padre ¡Haz que renazca! ¡Señor! ¡Para! ¡No! ¿Pero qué haces el Witt? ¡Déjame! ¡Hijo! ¿No seguiste adelante? ¿Crees que un chapuzón en el río Cambiará todo lo que he hecho? Vámonos de aquí Esas puertas tuyas Son todas desgarros, ¿no? Pues abre una Abre una, París Quiero dejar atrás todo esto No hasta que hallemos a Comstock ¡Comstock ha muerto! No Estaba aquí Por aquí Bueno, ya se entiende que matamos a Comstock De una dimensión Falta el de las 20.000 dimensiones paralelas En fin Veamos qué dimensión rara nos llevará a esta puerta ¿Qué hay de mis deudas? Ah, este tipo raro Bráenos a la chica Y borrarás tu deuda Este es quien me contrató para encontrarte ¿De veras? Sí La chica por la deuda Venga, abramos esta puerta No, no, no quiero verme Me va a asustar Me va a asustar Me va a asustar Espera No, no Esto está mal ¿Qué es esto? No había No había ningún bebé Recuerdo No, no había ningún bebé Y de haberlo habido Ni de coña se lo habría dado a ese tipo Booker No saldrás de aquí Hasta que lo hagas De Witt Se acaba el tiempo Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Pero, ¿qué? ¿Tengo que entrar al bebé? Adelante No Pero ese ya es cierto Puedes esperar cuanto quieras Sí, sus ojos Al final acabarás dándole lo que quiere ¿Y cómo sabes todo eso? Puedo ver todas las puertas Y lo que hay tras todas ellas Y detrás de una de ellas Lo veo Longstock Ya Entremos al bebé Al lúdus La deuda queda pagada Comstock te perdona todos tus pecados What the fuck? Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda No había ningún bebé El trato era que yo iba a Colombia a por ti Booker Te estás sangrando Otra vez Excelente Recuerdo Creo que recuerdo Lo hemos disfrutado Dudo que lo que viene ahora Le vaya a hacer mucha gracia Vamos Ah, esperen entonces Los que sí Los marineros que me trajeron Al principio del juego Eran los Lutez ¿Qué hacemos aquí? Machiendo el juego otra vez Podemos seguir con nuestras vidas No necesitas ¿Muerto? ¿Como Chen Lin? ¿O como Lady Comstock? No Sigue vivo En un millón de mundos Esto no se acaba porque el profeta haya muerto Solo se acabará Cuando ni siquiera haya llegado a existir Ah, entonces hay que Digo, organicarlo de su asistencia Y va a ser tú un poquito No hay trato, ¿oís? He dicho que no hay trato ¡Devolvédmela! ¡Devolvédmela! ¿Cómo que no importa? ¿What? No, no te dejarás ¡Devolvédmela, hijo de putas! ¡No, no, no! No, 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 no Vamos, es un anciano ¿Cómo se te escapa el anciano? ¡No, no, no! ¡Sanada! ¡Sanada! ¡Oh, muy bien! ¡El dedo, el dedo, lo siento! ¡No, el dedo de la mamá! ¡No! ¡Ups! ¡El dedo! ¡Oh! ¿A mi hija? ¿Sanís? ¿Nuestra hija? ¡Ana! ¡Ana! ¡What the fuck! ¡No! Lo siento Lo siento Ana, lo siento No está, Booker Ana, no está Compartiste este cuarto con tu pena Durante casi 20 años Hasta que un día Apareció un tipo Que te ofreció la oportunidad de redimirte Una oportunidad de reunirnos Ya sabemos que funciona La cuestión es ¿Lo sabrá él? ¿Crees que se marcó para hacer penitencia de algún modo? No veo qué sentido tiene Lo hecho, hecho está Lo hecho, hecho estará Supongo que la marca es su cilicio Como él es el nuestro Y borrarás tu deuda Traenos a la chica Y borrarás tu deuda Traenos Traenos a la chica Ya empieza a montar Y borrarás tu La verdad es que te gusta mucho esta teoría tuya Está creando nuevos recuerdos a partir de los últimos Bueno, el cerebro se adapta Lo sé Y ves ahorrarás Booker, despierta Booker, despierta Booker, despierta Aquí es donde empezó Depende Llegó Depende Bueno, al menos intentaste escaquearte del trato Todo es culpa de Comstock Y si retrocediera Y lo matara antes de que hiciera todo esto La cosa se está poniendo en marcha ¿Cómo saber hasta dónde hay que retroceder? Solo hay una forma de asegurarse Volveré a cuando nació Y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna Estoy sin comentarios No sé qué agregar a todo esto Entonces ya Fue buscar el que se creó sus propios recuerdos A base de memorias Entonces Elizabeth es nuestra hija Y realmente se llama Ana ¿Estoy entendiendo bien? ¿Estoy divagando? Bien, ahora veamos qué va a pasar acá ¿Estás seguro De que esto es lo que quieres? Debo hacerlo Es el único modo de deshacer lo que te he hecho ¿Qué es esto? ¿Listo para volver a nacer? ¿Por qué volvemos aquí? No, Booker no es el mismo lugar Claro que lo es, recuerdo Un momento Un momento No eres ¿Quién eres? ¿O quién eres? Optaste por marcharte Pero en otras aguas No lo hiciste Decidiste bautizarte Y volviste a nacer como un hombre distinto Comstock Tiene que acabarse Nunca debería empezar No solo en este mundo Sino en los nuestros Lo ahogaré en su cuna Ahogará 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 Antes de tomar la decisión Antes de volver a nacer ¿Qué nombre piensas adoptar, hijo mío? Es Zachary Comstock Es Booker DeWitt No Soy ambos Soy ambos ¿Qué pasa? Irrational Game, qué nombre más bien puesto. Bien, entonces terminamos BioShock Infinite. Palabras finales. Un juego realmente espectacular. No, en serio. Yo lo empecé a jugar y nunca... Los BioShock nunca me llamaron la atención. El 1 lo jugué, lo terminé, el 2... Como les dije, no me llamó la atención, no lo alcancé a terminar. Y jugaba con pulpo café esto. Y bueno, partiendo ya con la gráfica gigante que había... Ups, si apriete espacio. No, no había nada, cierto, al fondo. No puedo asaltarme de esto. A ver qué pasa. Puedes ajustar la configuración, bla 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 bla. ¿Vamos dónde vamos a salir ahora? Acá en el menú principal. Ya, como les dije, sin mucha confianza lo jugué y al principio me impresioné la gráfica. Cierto que yo nunca me impresiono por la gráfica en juego. Y después, bueno, la historia fue absolutamente envolvente y... Absolutamente... Distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en los juegos. Me gustó, fue muy buena la historia. Entonces al final, Comstock era yo. Yo fui Comstock todo este tiempo. Entonces por eso yo sabía lo del dedo. Bueno, Comstock sabía lo que había pasado con el dedo y decía que yo sabía. Buen juego, espectacular. Me quedé sin palabras. Totalmente y absolutamente recomendado. No solo por su gráfica, sino como dije anteriormente, por su historia. Bueno, y de aquí es que encontraríamos otro juego parecido a este. Uff, va a haber un gran vacío en nuestros corazones hasta que logremos encontrar alguna de estas alturas. Cosa que realmente dudo. En fin, si tuviera que poner la nota le pondría mil de mil. Cien mil estrellas de diez. No sé. Absolutamente recomendado. Entonces, eso también de las distintas dimensiones paralelas. Muy bueno. Y bueno, en fin, eso fue BioShock Infinite. Recuerden suscribirse al canal. Compartan el video con sus amigos. Síganme en Twitter y agregan más email. Muchas gracias por ver otro juego completo aquí en John Ciberjuegos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.